en su momento. Hablamos de la música, ¿no? En serio, Natalia, te lo digo. ¿Y no te compraste el cassette? No, me compré CD. Tenía CD, te lo juro. ¿Por qué no es un tiempo? Fui al mercado de pulgas y un señor que vendía antigüedades me regaló el cassette ese. Espectacular. Espectacular el cassette. Tu hijo ni sabe lo que es un cassette. Bueno, le mostraste este. No, yo no le muestro nada. ¿Dónde se pone? Claro. Con una lapicera girando así. Primer disco, segundo disco, obviamente, tercer disco y este último disco que tiene que ver con la película. Pero preguntarte, por supuesto, ¿estás preparando música nueva? ¿Estás componiendo? ¿Estás trabajando con productores? ¿Estás pensando en algo? Muchas de las preguntas tenían que ver con queremos un show de Natalia en Buenos Aires. Obviamente que todos en Rusia y demás. ¿Pero estás pensando en algo que tenga que ver con lo musical 100%? Sí, bueno, 100% no, porque yo soy una actriz que canta. Digamos, no me considero... Obvio, está bien. Viste, a veces dicen que te gusta más. A mí la verdad es que me gusta todo. Pero me gusta mucho relacionar mis trabajos como actriz con la música. De hecho, en mi fase clandestina, yo canto un tema de Isepolo, que cuando a mí me dijo, dije, no, está bien, dale, 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 bueno, vamos. Entonces, en general, en general, bueno, en Reloca canto un tema de Donald, Las olas y el viento. Exacto. Pero sí, particularmente ahora, me dieron muchas ganas en todo este momento que sucedió y también un poco por Naya Natalia, de volver a grabar música original, no tanto para una peli o una serie, sino más como en mi rol de cantante. Y estoy trabajando, sí, estoy trabajando con amigos y estoy escribiendo algunas cosas. Y no te sabría decir cuándo, pero es muy posible que antes del fin de año haya algo por alguien. Apa, apa, lala. Pará, Nati, pero seguimos por el camino del pop, ultra pop, o nos metemos en algún otro género. Yo soy género fluido. Me gusta. Género fluido. Hola. Porque la verdad es que, sí, digamos, cuando yo leo música pop, pero yo me veo cantando cumbia, y la verdad que a mí me encanta la cumbia, y perfectamente podría ser un disco de cumbia. Me encanta. Pero bueno, hay un poco, sí, es pop, claramente tiene muchas cosas de pop, pero también estoy pensando en hacer cosas que sean más alternativas, y quizás algo también que tenga que ver con la cumbia. Tengo como ganas de todo. Yo también lo bueno, me parece a mí de ahora, es que antes vos tenías que pensar un disco conceptual, ¿no? Sacabas 12 temas y más o menos tenía que tener un hilo. Pero ahora, la posibilidad de sacar temas, y ya está, el disco lamentablemente, porque a mí me encantaba. Claro, pero ahora es single, entonces yo puedo sacar un tema pop, y después sacar un tema más tropical, y después sacar un tema, de repente, que tenga una fusión más con rock, no sé. O reggaetón. O una balada. No, reggaetón no. ¿Ves? Ahí no. Ah, no tanto, bueno, está ahí. No, no, por ahí, no me veo con el reggaetón. O sea, sé que está buenísimo, pero con géneros así me gusta más lo tropical. eso muestra más lo un triunfo. Es igual que es, tan bien. Les códigos del primer screen Es importante. Gracias.